Muy buenas combis, bienvenidos una vez más a otro video reportaje en el cual me dedico a investigar el origen, creación y desarrollo de ciertos videojuegos. Aunque en este caso toca hablar de toda una saga y un gran personaje de mi infancia, así que sin más dilación, les presento a ShashaRagby. En 1994 a tercer día solamente empecé el primer videojuego de la saga de Shasha, un plataforma muy divertido, repleto de desafíos y disparos en el que manejábamos a un conejo tropográfico de color verde que tenía que rescatar a su novia. Un cliché de la época repetido hasta la saciedad, pero que aún así pudo hacerse un lugar en nuestra memoria de quienes lo jugamos. Y lo cierto es que Shasha tuvo una fama muy discreta, no llegó a ser tan renombrado como Mario o Sonic. Y esto puede que sea porque dicho juego, como bien se distingue, se ha copiado o inspirado según como se mire. Pero ya trataremos esos temas más adelante, ahora toca hablar del nacimiento de una de las grandes empresas de videojuegos que se describe a sí misma como Mega y Épica. Me refiero a Potomac Computer Systems. Vamos a ver, Potomac Computer Systems fue fundada por Tim Sweeney en 1991 a sus 21 años, un estudiante de Ingeniería Mecánica que vivía en Potomac, una ciudad de Maryland. Lanzó su primer videojuego llamado ZZT en ese mismo año para MS2, un juego de acción y aventuras en el cual manejábamos a un único elpro que aún así nos retaba con varios rompecabezas y criaturas. Ciertamente había que ponerle muchas ganas y dependía bastante de la imaginación, porque como vemos, el juego parece estar muy inspirado en los juegos de mesa de Dungeons & Dragons. Un dato muy curioso a mencionar, compis, es que este mismo juego lo pueden conseguir por la plataforma de Epic. Ahí está la Epic Store de forma gratuita y más abajo tenemos los requerimientos por si acaso nuestro ordenador no puede soportar este tremendo juego. Sorpresivamente, ZZT tuvo muy buenas ventas y con eso se publicaron otros títulos como Kilo Blaster, Shield of the Jungle, Sargon, Epic Pinball, este último me acuerdo que lo jugaba mucho en su momento. Y bueno, al ver que Potomac comenzaba a alcanzar ciertas empresas de videojuegos muy grandes como Apogee e ETH Software, decidió cambiar el nombre de Potomac a Epic Mega Games, para que sonara un poco mejor, la verdad. Así que la ya conocida Epic en 1992 llegaría a tener más de 20 empleados en su plantilla, en los cuales se encontraba Arjan Bruzi, programador de videojuegos holandés que más adelante se implicaría en shooters como Killzone, Battlefield Hardline y Loudbreakers. Pues como les contaba, Bruzi tenía experiencia en crear imágenes y objetos en 3 dimensiones gracias a su trabajo anterior en su pequeña empresa holandesa llamada UltraForce. Su demostración de gráficos vectoriales con el nombre de Héctor Demo nos enseñó que podía manejar a su antojo varias formas geométricas. Y en dicha demo podemos ver como UltraForce juega con varios objetos poligonales recreando cubos, un helicóptero de canicas, volcanes que esparcen bolas de lava, el logo de la MTV, etc. Incluso en el texto de abajo nos van contando que tardaron todo un año en crear toda esta demo, varios agradecimientos y demás pequeñas anécdotas que prefiero no entretenerme porque si no estaría esta mañana. Pero bueno, si lo quieren curiosidad les dejo el link en la descripción. Fue entonces cuando a Arjan Bruzi se le ocurrió la gran idea de hacer un videojuego de plataformas con demática del espacio y elementos de ciencia ficción. Originalmente iba a basarse en Hugo Ockels, el primer astronauta de Países Bajos que colaboró en un vuelo de transbordador espacial para la European Space Agency en 1978. Pero de repente irrumpió en escena Cliff Besinski, diseñador de videojuegos nacido en Boston que creó su propio juego de aventuras a los 15 años en el software de Visual Basic. Dos años después de la creación de aquel juego, enviaría al mismo fundador de Epic Mega Games, o sea, a Tim Sweeney, volvemos con él, otro videojuego creado por él mismo llamado Dare to Dream, lo cual logró que entrara en el proyecto de Jazz. Y cuando Besinski se involucró en la idea de Bruzi de crear un videojuego ambientado en el espacio exterior, este mismo sugirió que debieran de cambiar al personaje porque esa idea se estaba demasiado usada. Así que por culpa de las tendencias de la época y varias inspiraciones, Jazz nació a partir de unificar varias ideas. En lo que respecta a jugabilidad o formato de juego, los que ahora se basaban en otros títulos de plataformas como Zul, Gunstar Heroes y Turrican. Y a pesar de todas estas similitudes e inspiraciones, Jazz se diferenciaba por tener una barra de vida y un arma que era capaz de cambiar el tipo de munición como misiles, bolas de fuego, etc. La otra idea a tener en cuenta era basarse en la fábula de la liebre y la tortuga de Esopo, en la cual dichos animales se retaban en una carrera para ver quién llega antes a la meta. Claramente la liebre tiene una gran ventaja al ser más ágil y rápida, pero por culpa de su vanidad, esta acaba distrayéndose al descansar bajo la sombra de un árbol, lo cual hace que la tortuga acabe ganando la carrera. Pero el equipo de Epic, como ven, decidió darle la vuelta a la historia y así convertir a la tortuga en supervillano, con el nombre de Van Shell, dotes científicos, maquinarias letales al igual que Dr. Eman y un montón de secuaces bajo su mandato. Ah, y antes de que se me olvide, el origen del nombre de Jazz viene por el perro de Arshan Bruce, que también se llamaba con el mismo nombre. En los primeros diseños de Jazz, el color de su pelaje era violeta, pero tras cambiarlo al verde que ya conocemos, se le seguía viendo plano y aburrido, aunque conservar su bandana roja. Pues eso, que Jazz se veía muy plano y sin personalidad, así que ahora entra en escena Nick Stadler, un ilustrador, animador y diseñador gráfico que se encargaría de rediseñar toda la apariencia de Jazz, algunos sprays del juego y la mayoría de animaciones que vemos tras completar cada mundo del juego. Su personalidad, estética y habilidades estaban fuertemente inspiradas en personajes como Vox Bonny, Rambo y Sonic, claramente. Porque tal y como están viendo en las imágenes, Jazz debía ser listo, rápido, valiente, gracioso y demostrar que podía con todo. Según una entrevista de la web Shasha Rabbit Warehouse, Nick dijo que se había inspirado en caricaturas de la Warner Bros, ahí vemos la influencia de Vox Bonny, y de la Metro Golden Media también. Además de ser bastante fan de otros videojuegos como Mario, Sonic, Cool Spot, Air Wars Shin, Aladdin... Y la verdad que todo esto que acabo de mencionar se nota bastante en la estética o caricaturización, por así decirlo, de Jazz que vemos ahora en pantalla. Así que dicho artista, por mucho que fuera uno de los últimos a entrar en el proyecto, le dio el tiempo suficiente para cambiar ciertos aspectos del juego y crear todo un cómic del personaje para el manual del juego. Pues sí, compis, aquí tengo el manual del juego que me molesté en imprimir, me lo descargué en PDF y me lo llevé a imprimir y a encuadernar, porque la verdad que era un recuerdo que quería tener, porque yo nunca tuve nada físico de Jazz, sinceramente. Me pasaron el juego por disquetes en su momento, en el cual una rata le habla a este, para mostrarnos nuestra gratitud de salvarnos y a nuestra villa de las ratas, entonces hacemos este regalo. ¡Oh, una roca! ¡Qué encantador! No tenía tantas rocas. Y luego vemos que tiene un montón ahí que tira en su nave. También me hace mucha gracia que la radio diga, interrumpimos este programa de Casado con Chinchillas para traeros un boletín especial. Y ahí vemos como Devangel secuestra a la princesa del planeta Carthus, esto apesta, dice ella, así que ya se mete en una especie de bar para sonsacar información. Más tarde puede contactar con una tortuga que resulta ser compañera de artes marciales de Devangel, pero dice que no pueden comentar mucho sobre el tema porque eso violaría las leyes de copyright de las tortugas ninja. Siguen hablando del tema y ya suelta la frase en la que le gustaría vivir en uno de esos videojuegos en el que salta encima de un enemigo y ya lo vence. Lo que hace que salte Sonic diciendo, alguien llame a mis abogados. Pues muy bien, una vez investigado el arte del juego, nos quiere investigar su banda sonora y efectos de sonido, en la que estuvieron a cargo el trío Nando Ebeck, Robert Allen y Joshua Jensen. Juntos pudieron componer varias melodías que se ajustaban completamente al tono de la obra, con pistas que simulaban música rock para situaciones de acción y música electrónica para los ambientes de ciencia ficción en el juego. Y para ello utilizaron la consola Comodora Amiga, ya que el formato mod de las pistas era compatible con los PCs. Más adelante Epic Games seguiría utilizando esta técnica musical para otros videojuegos posteriores como la secuela de Jazz, Unreal y Unreal Tournament. Y finalmente, Jazz Chat Ravi se publicó en agosto de 1994 en formato de disquetes para ejecutarse en MS2 en los ordenadores. Y tal y como podemos ver, su frenética jugabilidad, escenarios, personajes y música hacían que fuese un videojuego que marcara bastante en la infancia de muchas personas. Así que ahora, compi, cerramos la parte de making of, al menos de la primera entrega de Jazz, y toca hablar de su argumento. Pero sinceramente, es súper simple, ya que es el cliché de la época en la que el némesis del protagonista, en este caso de Banshel, secuestra a la princesa Eva E. Arlón del planeta Carutus. Si te pones a traducir estos nombres, te quedan de la risa, porque... Sí, en cierto, súper simple, también. Así que Jazz armará de valor junto a su Little Fucking Gun 2000, que es una referencia al arma de Doom, y se disponerá a detener las malvadas intenciones de Deval viajando por varios planetas. Una vez entremos en el juego, se mostrará cómo Jazz va parodiando varios personajes de ese cómic, como Superman, Batman, Wonder Woman, al igual que Banshel, cuando solía disfrazarse en sus aventuras. Se nos abre el menú, y antes de empezar a jugar, debemos elegir la dificultad mediante unos dibujos muy graciosos del mismo Jazz, y como les decía, los dibujos y talentos de Nick Starler siguen destacando al ver estas imágenes, que algunas de ellas hacen referencia a la película de Terminator, o al juego de Epic Games, Shield of the Jungle. Así que para resumir, combis, a lo largo de 28 niveles, tanto originales como clásicos, como Bajo el Agua o Sobre Hielo, iremos disparando a todo lo que se nos cruce en el camino. Además, en varias partes de los niveles encontraremos gemas escondidas de color rojo, que si las agarramos, nos transportarán a un nivel secreto donde distinguimos cómo se refleja el trabajo de Arshan Brussi, cuando les contaba lo de su vector demo. Los jefes a derrotar no destacan mucho, ya que como se suele decir, son esponjas de balas, y hay que disparar sin cesar hasta que caigan, pero una vez más, y sé que me estoy repitiendo, los escenarios y música hacen que Jazz sea bastante memorable jugarlo. Yendo directamente al grano como podemos ver en la animación, o más bien dibujo animado, al acabar con el último jefe, Jazz rescata a la princesa a tiempo y recibe un beso de esta. Luego se montan en un taxi espacial con un conductor muy sospechoso, el cual nos da la pista de que las aventuras de Jazz aún no han acabado. Y así fue como Jazz se convirtió en la mascota icónica de Epic con su divertido juego, recibiendo buenas ventas y críticas favorables. ¡Suscríbete al canal! Pues muy bien, compis, ahora seguimos con Jazz 2, esta vez el making of, y este juego fue publicado en 1998 solamente para PC y Macintosh, un poco antes de que se publicara el primer videojuego de la saga de Unreal, y así dando a conocer el famosísimo motor Unreal Engine. Esta vez con casi el doble de empleados implicados en el proyecto, la secuela mejoró bastante cambiando y agregando varios aspectos, que por supuesto iré mencionando más adelante. Pues este equipo, o más bien empresa de desarrolladores, se daría a conocer con el nombre de Orange Games, la cual solo duró la creación de Jazz 2, porque luego, más adelante se convertiría en la empresa actual de Ekerrisha Games, creadores de la saga de Killzone y la saga Horizon, ya que, mira tú por dónde, uno de los fundadores es Sajan Brucey. Pero volvamos a los agregados fuertes de la secuela, ya que uno de ellos, muy importante, era la opción de multijugador, en la que por fin, tanto en un mismo PC como conectados a internet, podíamos jugar con otros compis a capturar la bandera, modo carrera, deathmatch y cooperativo. El motor del juego también cambiaba drásticamente, ya que como están viendo, la cámara se alejaba bastante para prestar gran parte del escenario. Lo cierto es que Jazz se veía muy pequeño en pantalla, pero eso en realidad daba más cancha a anticiparte ante los peligrosos enemigos, porque al igual que los juegos de Sonic, jugar a Jazz se volvía muy tosco y claustrofóbico, así que esto yo pienso que fue una decisión muy acertada. El juego traía también consigo un editor de niveles, donde los fans podíamos crear nuestros propios escenarios colgando enemigos, ítems y demás elementos del juego. Y ojo a esto, combis, porque ahora podíamos elegir entre Jazz y su hermano pequeño, Spaz, el cual era todo lo contrario al prota. Jazz podía realizar un gancho hacia arriba para destruir enemigos o bloques que le acerraran el paso en el juego y girar sus orejas con un helicóptero para caer suavemente en plataformas, mientras que Spaz podía permitirse un doble salto y ejecutar una patada karateka. Si se están preguntando cómo fue el nacimiento de este personaje, fue a causa de Nick Starler una vez más, quien de forma frustrada un día estaba harto de hacer bocetos y decidió dibujar una parodia de Jazz para desestresarse. Bruce y Blesinski vieron este dibujo y al final les acabó gustando esta idea y broma. Ahora, combis, permitimos hacer un gran salto en el tiempo del 98 al 2010, en el cual Nick Starler fue invitado a realizar una entrevista de los creadores de la web Jazz Jazz 2 Online, en donde compartió información muy interesante respecto a la saga de Jazz. A continuación podemos leer que Nick confiesa que le hubiese gustado mucho más desarrollar los personajes de Devan Shell y Eva Erlon, ya que recordemos que éste había entrado bastante tarde en el proyecto de Jazz. Además, estos personajes estarán inspirados en otros personajes de un videojuego llamado Space Ace, que era otra obra de temática espacial grabada por el director de animación Don Bluth, quien también ilustró y publicó la saga de videojuegos Dragon's Dales, al igual que otras grandes películas de animación como The Land Before Time o La de Piesito, que es que no puede ser en español, o también El Mundo de los Segredos de la Señora Brisby, Todos los Tornos del Cielo, Titana E, Anastasia, y es que la filmografía de Don Bluth es buenísima. Lamentablemente, en Shasha Rabbit 2 se descartaron muchas ideas por falta de tiempo, ya que en dicha entrevista Nick sigue revelando que entre cada episodio superado iba a haber una secuencia en 3D en la que Jazz y Devan debían de luchar entre sí hasta llegar al siguiente destino. De hecho, Arshan Bruxy codificó una de esas secuencias que se veía muy bien, pero no pudimos hacer que encajara en el producto final. Los jefes del juego también debían de tener una animación de muerte al vencerles, pero por falta de tiempo, como decíamos, se acabó descartando, y por eso simplemente se acaban desintegrando en el escenario. Y al final de la entrevista, Nick agradece rotundamente el haber conocido y trabajado con cada miembro del proyecto, sin olvidar incluso a Dean Dondrill, el animador de las escenas de Jazz 2. Un animador talentoso que creo que trató de cularse y robarme mi trabajo. Aportó mucho a la mesa cuando entró y definitivamente me empujó a aportar aún más al proyecto. De hecho, solo le conocí una vez, pero trato cada tanto de investigarle y veo que siguen haciendo obras de arte muy increíbles. Y tanto que sí, Nick. Y tanto que sí. Pues muy bien, hablemos de Dean Dondrill, compis. Artista de animación nacido en Colorado que pudo meterse en Epic para crear las animaciones y diseños del juego de Jazz junto a Starlet. Y no solo eso, le acabó añadiendo un interés amoroso a Spass, al igual que su hermano. Pero la empresa Tech2, la distribuidora del juego en Europa, mencionó en avances y promociones que este personaje era la hermana de los conejos. Así que para que no hubiese confusiones incestuosas, Dean decidió que este personaje sería jugarle con sus propias habilidades en la próxima expansión del juego, The Secret Files. Realizando otro saldo en el tiempo y más adelante, Don't Rain fundaría su propia empresa y daría un gran metro y bani a Indy llamado Das Anelisi Anteil. Otro de mis grandes favoritos, al que también algún día espero dedicarle su propio reportaje. Además, en este juego que acabo de mencionarles, se encuentra el compositor de Jazz 2. Así es, no solo Robert Allen estuvo tras la mesa de mezcla, sino también Alexander Brandon. Brandon era un profesional desde joven creando música por computadora. Y al demostrar su talento en Epic, eso le abrió las puertas para seguir fuertemente en la industria. Una vez más cerramos la parte de Breaking Off, en este caso de la secuela, y como tradición, como estarán viendo, el manual del juego nos deleitaba con un cómic del introductorio donde Jazz estaba a punto de casarse con la princesa Eva. Cuando la reina se da cuenta de que Jazz no había vencido a Devan del todo, esta se enfada bastante y encarcela a Jazz en un calabozo del castillo. Así que Spass, mostrando su culo humano sin pompón, acaba colándose y liberando a su hermano. Y un dato muy curioso es que en los primeros niveles del juego consiste en atravesar los calabozos laberínticos del castillo hasta llegar a la suegra enfurecida que con sus grandes gritos intentará arrojarnos a unos pinchos. Aunque, al igual que el primer juego, en el menú podremos elegir varios niveles y distintos episodios haciendo parodias y referencias a obras como Doom, Back to the Future, el disco del artista Prime's Purple Rain. En lo que respecta a jugabilidad, los protagonistas ya no agarraban una velocidad descontrolada al dar pocos pasos, sino que ahora deberíamos de mantener un botón para ello. La barra de vida era sustituida por 5 corazones ahí en la esquina superior derecha y tanto los escenarios como la música eran simplemente geniales y muy disfrutables. Con distintos jefes no muy complicados y repletos de coleccionales que nos daban campos de fuerza y otras habilidades del juego. Y como se suele decir, el juego había envejecido muy bien por sus animaciones fluidas y entornos muy creativos, los cuales juegan con la profundidad al tener su propio movimiento. Y volviendo con el argumento de Jazz 2, los hermanos vencen a Devangel justo antes de que vuelva a escapar, recuperan el pedrusco para que Jazz pueda casarse con su prometida, dicho evento se cumple y los habitantes del planeta Carthus vuelven a ser felices de momento. Así es, las trepidantes aventuras de Jazz ahondaban para más ya que hubo una tercera entrega en desarrollo que lamentablemente no llegó a publicarse. Cuando grandes mascotas y personajes de otras compañías como Mario o Crash Bandicoot aterrizaron en entornos tridimensionales, era hora de que Jazz también realizase dicho salto. Sobre todo tras la creación del motor Unreal Engine con el cual se pretendía programar este tercer juego. Lo que estamos viendo en pantalla es un gameplay que se filtró en su momento de la versión alfa del juego, en la cual Jazz había abandonado las dos dimensiones para por fin moverse en ocho direcciones. Y el juego también dejaba de ser lineal para que pudiéramos explorar los escenarios reconectando ítems, hablando con otros personajes no jugables para obtener información, y por supuesto disparando enemigos. Pues eso, compis, el juego se desarrolló a partir del mismo motor gráfico que Unreal Tournament durante dos años, y se pretendía sacarlo para finales del año 2000 para PC y PlayStation 2. Por aquel entonces la Play 2 era la que más destacaba en el mercado en aquella época, pero sinceramente ya se quedó bastante tiempo estancado en las dos dimensiones, o sea, ni siquiera cuando la Play 1 estaba dando a conocer Spiro, Tomb Raider, Medieval, o sea, nunca hizo un primer estreno en la primera consola de Sony siquiera. Los conocidos que más implicaron en el proyecto fueron Dean Dondrill, quien creó varios personajes y mapas del juego, y Alexander Brandon componiendo toda la música del tercer juego, la cual pueden escuchar perfectamente por Spotify si lo buscan por su nombre. Pues atentos, compis, porque resulta que la premisa del juego era que Jazz y su esposa tenían varios hijos, pero Devangel volvería al ataque para secuestrarlos y llevarlos al universo alternativo utilizando una máquina del tiempo. Este universo alternativo resultaría ser la tercera dimensión, ya que se había creado una Storybar que mostraría cómo Jazz pasaría del 2D al 3D, pero que nunca llevó a animarse. Así que Spaz y Lori, quienes volverían a ser personajes jugables, debían de ayudar a un supuesto Jazz para recuperar a los niños. ¿Y por qué digo supuesto? Pues resulta que jugando a dicha versión, los habitantes nos dirán que nuestro aspecto se parece al del Rey Jazz, como si el protagonista estuviese desaparecido y se nos hubiese encomendado la misión de rescatar a sus hijos. Pero como decía, Jazz 3 no llegó a publicarse, porque lo cierto es que comenzó con un proyecto no oficial, originado por un equipo de unas 5 personas con raíces de otra empresa llamada Eclipse Productions. Los chicos trabajaban durante meses sin presupuesto, y cuando llegó el momento de mostrar su trabajo a Epic, los creadores originales de Jazz quedaron muy impresionados, pero Epic no pudo encontrar un editor, y sin un editor que respaldara a Jazz 3 con su dinero, el trabajo no podría continuar. The Gathering of Developers, quienes publicaron Jazz 2, era el principal candidato, pero lo rechazaban porque con Jazz 2 era el único juego con el que habían perdido dinero y no querían cometer el mismo error otra vez. Y con respecto al equipo anterior, o sea, Orange Games, estaban comprometidos con otros proyectos de Epic, o incluso se acabaron distanciando de la Epic Games. El proyecto había llegado a un 30% de creación, pero al ver que Epic tenía la mirada fija en otros videojuegos, y al no encontrar a distribuidor interesado tal y como habíamos comentado, Epic canceló Jazz 3 en mayo del 2000. Más adelante salió un videojuego para Game Boy Advance, que cambiaría completamente los personajes y la estética de Jazz, que sinceramente no me molesté mucho en investigar porque, o sea, se cargó toda la esencia del juego. Estaba bajo la esencia de Epic, pero no tenía nada que ver con los creadores originales. Ya no era ese gran cartoon que parecía sacado de una serie de televisión. Y por cierto, Jazz de hecho iba a tener una serie de animación, ya que Epic en su momento registró la marca en televisión afiliada en los 90, pero ahí quedó la cosa. Nunca se emitió ni se creó ningún piloto, pero bueno, ahí lo tenían como idea. Y bueno, durante años posteriores, a los verdaderos padres de Jazz se les ha preguntado si tienen pensado retomar las aventuras del Conejo Verde Espacial. Pero sabiendo que Epic Games posee los derechos y está mucho más entregada a su plataforma de ventas y de juego online masivo Battle Royale llamado Fortnite, la verdad que está bastante complicado. Aunque curiosamente a día de hoy si jugamos Fortnite, podemos encontrar cierto easter egg que al menos da a conocer que Epic sigue valorando y recordando a su primera mascota como los fans seguimos haciendo. Bueno compis, doy por acabado este video reportaje porque si no, no acabaría nunca. Que conste que aún me quedan más cositas por comentar, más indagando en la programación del juego como códigos fuente y un montón de capturas. Shasha Rabbit fue uno de los grandes de mi infancia con sus personajes graciosos, banda sonora excepcional que a día de hoy me sigue produciendo escalofríos cada vez que la escucho. Sus escenarios creativos y jugabilidad platformera me siguen trayendo muy buenos recuerdos que si os gustan en este tipo de juegos la verdad que es un impresionable para probar. Así que espero que os haya gustado este video reportaje, recuerden que darle me gusta, compartirlo y suscribirse me ayuda a animarme para traeros más contenido en el canal. Y nos vemos en siguientes proyectos. Chao y cuídense. Chao y cuídense. Chao.